Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. En este video vamos a ver cómo tratar nuestro suelo para que tener la mayor efectividad cuando germinamos nuestras propias semillas. Cuando empezás a germinar semillas, te puede pasar que de repente la semilla no germine o que cuando germina sale la plantita y enseguida el tallito hace blup y se muere. Eso es un problema que le causan los hongos del suelo y se llama dumping off, que es en inglés y no sé lo que quiere decir, pero se llama así. Y lo que pasa es que se forma como un modo en la superficie y ese modo puede llegar a matar la raíz de nuestra pequeña semillita. Cuando la planta ya es grande, ese problema no le hace nada, ese modo ya la planta grande no le hace nada. Pero la semilla chiquitita sí la afecta y la puede matar o directamente puede ser que ni siquiera germine. Esto puede ser que al principio no te pasaba y de repente te pasó. Eso es sobre todo si empezás a reciclar las macetas y empezás a reciclar la tierra. Y si lo haces adentro de tu casa es más común que pase que si lo haces afuera, porque si lo haces adentro, como no hay viento y hay más humedad, entonces se prolifera más los hongos. Un proceso que se puede hacer es la esterilización de la tierra. También esto lo podés hacer si tu tierra sabés que está enferma, entonces también la podés esterilizar. Hay tres métodos, yo voy a usar uno, pero hay tres. El método que vamos a usar es esterilizar la tierra en el horno. Para esterilizar la tierra en el horno simplemente pones toda la tierra de tus semilleros, levemente humedecida, en el horno. Lo que tenés que hacer primero, necesitas un termómetro, porque vos necesitas que el horno no esté a más de 100 grados de temperatura o 90 grados de temperatura, son más o menos 200 grados Fahrenheit. ¿Y por qué? Porque si calentás más la tierra de esos 200 grados, corres el riesgo de que el material que hay en la tierra libere toxinas perjudiciales para las plantas. Eso lo leí, la verdad que no encontré mucho material, pero es lo que dicen, ¿sí? Así que vos tenés tu horno, lo tenés en 100 grados, ¿sí? Ponés la tierra con el horno frío, así se va calentando con el horno, más o menos le pones así de tierra, no mucho más que esto, son 5 centímetros, y en una fuente, y bueno, y calentás. Cuando llegue a 100 grados, y ahí vas a tener que regular la temperatura para que no sea más de 100 grados. Y así lo dejás media hora. Una vez que dejaste esa media hora, apagás el horno y lo dejás media hora más, ¿sí? Con eso vos eliminaste todos los patógenos de la tierra. La mala, la contra de esto, es que también eliminaste las cosas buenas de la tierra, los organismos benéficos, ¿sí? Pero bueno, es la única que tenés. Eso o comprar tierra nueva, cuando te pasa esto del dumping-off. También tenés que esterilizar las macetas que vas a usar, ¿sí? Porque no tiene sentido que vos pongas tierra limpia en macetas que están contaminadas. Las macetas contaminadas las metés directamente en un tacho con agua y un poco de lavandina, un chorrito de lavandina. Fíjate cómo es, cuánto, yo ahora no me acuerdo. Voy a tratar de ponerlo escrito acá en la pantalla, cuál es la proporción de lavandina o cloro o lejía en el agua, en el balde con agua. Pones ahí las macetas media hora y ya está. ¿Por qué es muy importante esto? Y también es importante que vos esa tierra no la mezcles con otra tierra, porque los organismos benéficos, una de las cosas que hacen es matar a los organismos malos. Entonces, si vos tenés una tierra sin organismos benéficos, entonces cualquier porquería que haya ahí adentro va a ser mucho peor que si la tierra estuviese enferma, ¿sí? Eso, con el tiempo, se va regulando solo. Y bueno, eso es el proceso para esterilizar la tierra. No me quiero olvidar de que se inscriban en el sorteo por los tres medidores de pH. Falta una semana. El sorteo se va a hacer el 13 de julio, ¿sí? Acá te dejo el link en pantalla y lo voy a escribir en la descripción del video, ¿sí? Para que puedas participar si todavía no lo hiciste. Son tres medidores de pH de suelo que están buenísimos, salen 30 dólares cada uno y el chino amigo mío te lo manda directo a tu casa, ¿sí? No te lo pierdas. Y nada más, te mando un abrazo y disfruta de la huerta.